hola qué tal amigos y seguidores de mundo hispánico y de mi página de mario guevara espero que esté muy bien un saludo muy cordial a sus órdenes su reportero mario guevara les cuento que estoy aquí en un complejo de apartamentos en la ciudad de bruceven esto es en el estado de georgia la ciudad de bruceven el estado de georgia donde ahorita mismo me reportaron algunas personas que hay agentes de inmigración en un complejo de apartamentos pero vamos a verificar esa información y nos disponemos a ir a verificar qué está pasando y si hemos podido ver que hay unas unas patrullas por acá pero no realmente no se trata de oficiales de inmigración son oficiales de la policía de la ciudad de bruceven eso es lo que podemos ver acá en estos momentos no se trata de oficiales de inmigración si no se trata de policías locales vamos a ver acá es un hispano al parecer sí sí sin duda es bueno es un hispano y creo que lo bajaron de esta camioneta de esta camioneta parece que está por ahí toda selladita vamos a ver qué va a pasar con este muchacho es la ciudad de bruceven aquí en el estado de georgia hay un operativo policial en curso son múltiples patrullas las que están por estos lados múltiples patrullas el muchacho lo soltaron lo cual es una buena noticia vamos a preguntarle cómo lo trataron a juntarle cómo le fue estuvo esposado un ratito y vamos a esperar que termine esta situación para ver qué pero son policías locales así es que para las personas que me estuvieron reportando que había carros sospechosos y todo esto aquí con luces todo que era posiblemente migración no se trata sin duda de un operativo de la policía local nada que ver con inmigración eso es lo que estamos documentando acá verdad así es que para las personas que recién se está conectando este facebook live y este todo indica que ya va a terminar con bien en esta situación aunque me dicen me dijo alguien que tenían una muchacha arrestada en una de las patrullas no he podido verificar eso vamos a ver vamos a estar pendiente un ratito acá por favor por favor sigan sintonía de mundo hispánico vamos a ver creo que la van a bajar en estos momentos a la persona que está detenida así sí es una muchacha y ahí viene otra también ciudad de brujero en el estado de georgia ocurriendo ahora mismo operativo de la policía complejo de apartamentos aquí en la ciudad de brujero son latinos los involucrados acaban de liberar a un muchacho y parece que tienen otras dos personas más detenidas en esta patrulla aquí está la el automotor que parece que detuvieron a ustedes a ustedes compartan este facebook live por favor compártanlo para que más gente se entere lo que está ocurriendo aquí en view for highway realmente todavía no conocemos los detalles de estas de este caso que está investigando la policía de la localidad de brujero en sólo sabemos que han parado esta carro esta camioneta y que pues tienen por ahí sus al menos dos personas bueno tres habían detenido pero ya liberaron a un muchacho ahora tienen por allá a una jovencita también con las manos arriba y parece que no sé si le están quitando las esposas o las están poniendo realmente no alcanzo a distinguir desde acá tratar de sacarnos un poquito más bueno y 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 también ya llegó la grúa o sea que el vehículo va a ser remolcado ya llegó la grúa este vehículo se lo van a llevar quien sabe en qué momento va a poder entrar esa grúa porque tienen tapada toda la toda la calle aunque pero ya y y son unos complejos apartamento aquí en la ciudad de brujo de brujven muy cerquita del área de view for howe y muchísimas patrullas de esta localidad tanto en la calle custodiando la entrada como pues en toda la entrada del complejo de apartamento Vamos a estar aquí un momento más a ver qué pasa Pudimos ver cómo soltaron a uno de los muchachos que estaba detenido Y no sabemos detalles todavía de este incidente No sabemos detalles si es que arrestaron a alguien más Pero solamente sabemos que hay dos personas adentro de la patrulla Y los oficiales están verificando la vivienda Perdón, están verificando el vehículo Como casi siempre son cuestiones de casas, ya me confundo Pero gracias por comprender Los tienen en esa patrulla las dos personas Ya se empiezan a retirar las demás patrullas Parece que el operativo está por terminar Muchas gracias por estar conectado a mi página Es tan sorprendente ver que todavía hay un par de odiosos De esos que se dejan manipular fácilmente el cerebro Que todavía están ahí poniendo tonteras Pero me da risa, eso no me ofende en lo absoluto Libertad de expresión Freedom of speech Lastimosamente, ¿verdad? Muchas personas no sabemos de qué Hay que analizar, hay que pensar antes de tomar una deducción Pero bueno, aquí estamos, policía de Brujeven En un complejo de apartamentos donde están arrestando dos personas latinas Dos mujeres y un jovencito acaba de ser soltado Realmente no sabemos detalles Tengo que esperar un rato hasta que la policía de Brujeven nos aclare qué pasó Hay que esperar que el portavoz de la policía suelte información Y diga realmente de qué se debió esto Si es un operativo de rutina Si capturaron a alguien por algún delito más serio No sabemos qué había en esta camioneta Pero esta es la información que hasta ahora podemos darles, ¿verdad? Esta es la información que hasta ahora podemos darles No hay más, no hay más detalles sobre esto Y esta es la unidad Esta es la camioneta Ya viene la grúa que se la va a llevar ¡Hola! Gracias Chaparra, gracias por su mensaje Gracias, gracias a las miles de personas que están conectadas hoy mismo Gracias, muy amable A ustedes me debo, mis fieles seguidores Mis fieles lectores A ustedes me debo, gracias por su fidelidad y por su preferencia Hay tantos periodistas, hay tantos medios de comunicación que ustedes pueden seguir Y que me escojan a mí, ¡guau! La verdad me llena de mucho orgullo, mucha satisfacción Gracias mi gente, mi gente linda Son especiales No sabemos exactamente qué es lo que se llevaron ahí Pero cuando termine de hacer este Facebook Live Voy a ir a hablar con el muchacho Que soltaron para tratar de conseguir un poquito más de información al respecto Por ahora Tenemos información muy vaga Sobre esta situación Solo sabemos que múltiples patrullas De la ciudad de Brujeven Participaron en esto Ya están por llevarse el vehículo Y por allá tenemos unas cuantas seguidoras que están viendo esta transmisión en vivo Están viendo esta transmisión en vivo Y bueno, ellas viéndose Y yo grabándolas Son tremendas, ¿no? Un saludo muchachas Yo sé que me escuchan Ya se vieron, ya se vieron Son gajes del oficio Bien divertido La pasamos con mis seguidores, mis lectores Así es que Se van a llevar este vehículo Ya por lo menos ya habilitaron el paso Ya por lo menos ya habilitaron el paso Aquí estaba cerrada completamente la entrada del complejo Dice Lupita que si ustedes saben Mario Que hay inmigración en el aeropuerto Jackson Sí, en todos los aeropuertos Lupita, en todos los aeropuertos hay agentes de inmigración Debes saber que los oficiales de inmigración tienen permanencia permanente En todos los aeropuertos del país ¿Por qué razón? Porque los aeropuertos son sede de entrada de nuevos inmigrantes Que vienen a este país Y también posibles Posibles En la mira de blancos Posibles blancos de actividades terroristas Así que por eso siempre hay oficiales de Homeland Security Y del servicio de inmigración ahí pendiente de todo Así es que no sería nada nuevo Tome medidas de precaución Pero sí puede viajar con pasaporte para otro estado El oficial haciendo un pequeño conteo De lo que hay en la camioneta Revisando ahí Porque sabemos de que después dicen que Ay, había cosas de valor, etc, etc Pues es lo que está haciendo el oficial Cuidándose las espaldas Creo que Este solo queda el vehículo donde están las dos muchachas detenidas Que es esta que está acá Esta camioneta que está acá Ya casi Ya casi termina Ya casi termina Este operativo Y más tarde Les investigaré Que se trató De que se trató esto Vamos a Toca preguntarle al portavoz de la policía De Brookhaven Que nos diga exactamente De que Que tiene que ver este arresto Son dos personas Donde sabemos dos mujeres Y un muchacho que lo soltaron Fuimos testigos de eso ¿Verdad? Muchísimas gracias Por haber estado conectado A mi Facebook Live Mi gente Que Dios me los bendiga Ustedes saben que los aprecio un montón Gracias, gracias Por haber estado pendiente De mi publicación Como siempre Fidelidad absoluta Les aprecio Gracias Jen Sol Por ese montón de corazoncitos Gracias, muy amable Hasta pronto mi gente Que Dios me los bendiga Cuídense Voy a investigar con la policía De Brookhaven En unos minutos A ver Si me dan información Aunque yo sé que se va a tardar Un par de horitas O más Para que yo les pueda decir Exactamente De que se trató esto ¿Verdad? Hasta pronto Su reportero Su amigo Mario Guevara Déjenme ir a saludar ahí A unas personas Gracias